¡Bienvenidos amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va este día de hoy, amigos míos? He de deciros... Bueno, es que he de enseñaros un par de cositas que... que tenéis que ver porque hay una cosita que hemos puesto nueva en la base que os va a gustar un montón además hemos puesto... Bueno, no voy a hacer spoiler, ahora lo veréis, ahora lo veréis No voy a hacer spoiler para que lo veáis y digáis ¡Wow! ¡Impresionante! Yo hoy me he vestido rollo Matrix Bueno, ya ando varios días ya rollo Matrix, un poquito Soy el hombre de las criptos que controla ¿Qué tal? No sé qué... Pues cositas, ¿no? De esas... Probablemente hagamos también el tema de las carreritas, tenemos 246 criptos de momento, ¿vale? Está bastante bien y los coches que nos empiezan a salir ahora ya valen unas 100 criptos o así, si nos lo queremos quedar en el caso de que nos queramos quedar algún coche, ¿vale? De hecho, ayer estuvimos haciendo varias pruebas y ya sabemos cómo podemos vender coches a la gente amigos, ¿vale? O sea, eso va a ser importante para nuestra economía porque, obviamente, la gente quiere coches y hay muchos coches que valen una millonada en el de este y es la manera que nosotros podemos hacer como ese intercambio, ¿no? entre la persona y nosotros de dinero, o sea, entre las criptos y el dinero real, me refiero, o sea, de criptos a dinero real como que podemos pasar a hacer ese chance, ¿sabes? Bueno, os voy a enseñar la nueva adquisición del grupo, ¿no? O sea, os acordáis que aquí teníamos, pues bueno, nuestro garajito, ¿no? Así, en realidad, tú entabas aquí, veías el garaje que nosotros teníamos toda la movida, ¿no? Hay nuestros cochecitos, tal que, por cierto, ¿qué capacidad tiene este coche de atrás? A ver Oye, pues tiene bastante, ¿eh? Oye, tiene muchísima capacidad este coche Lo podríamos utilizar de almacén, en verdad, ¿eh? Este coche no está nada mal Atención, amigos, porque esta flechita ha aparecido aquí ahora Esto es otro garaje que tenemos Otro garaje que tenemos para guardar más coches Y no solo eso, sino que aquí hay un armario donde podemos guardar más cosas, ¿vale? Aquí tengo guardada yo... Cositas, cositas, cositas y una pistolita, por si acaso ¡Hombre, mira, la policía está ahí! Me llama mi amiga, la policía Buenas tardes ¿Qué tal, Minnie? ¿Cómo estás? Aquí andamos, ¿y usted? Aquí está, tú Mickey Mouse, yo confianza ¿Quién es mi Mickey Mouse, tú? Yo, claro ¿Quién va a ser? ¿Ah, sí? ¿Desde cuándo? ¿Quién va a ser tu Mickey Mouse, si no? ¿Sabes que no he tenido hoy una cita doble? ¿Una cita doble hoy? Vaya, ¿te gusta la doble...? No, 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 no Yo y Kirikú y Marruecos, creo que se llama con mi amigo ¿Cómo? Sí, el que tiene un escorpión en la cara y es calvo ¿Has tenido una cita con Kirikú y qué tal ha ido? No sabría describirlo A ver, yo ya sabes que yo soy tu Mickey Mouse y él es tu Pluto O sea, al final tienes que elegirlo un poco Es Goofy, Goofy y mi rey No, el Pluto es el perro ese Ah, el perrete, ¿quieres? El que ni siquiera habla, digo, es él No le das ni líneas al pobre A ver, yo sí, a ver, pero Mickey Mouse tiene que portarse como Mickey Mouse Tú no te comportas como Mickey Mouse ¿Por qué? Porque no usas la Mickey herramienta Bueno, 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 bueno Todo se puede arreglar No, hombre, yo sé que tú A mí es que Kirikú me ha contado cositas ¿Sabes? Entonces yo ¿Cómo? ¿Qué te ha dicho Kirikú? Bueno, yo no puedo contarlo, señor Oruga Porque no quiero meter bifa entre vosotros A ver, es que el chaval Te digo una cosa A ver, desde que pilló el sífilis Pues la verdad no es el mismo Entonces está así como un poquito ¿Sífilis? Joder, bueno, mira Yo le pegué el SIDA Así que no pasa nada ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! Broba, broba, broba Lo tengo así Vale, vale, vale Digo, nada Que desde que pilló el sífilis Se le da un poco Perdón ¿La sífilis? ¿La sífilis? La sífilis Desde que pilló Esas enfermedades venéreas No es el mismo, pobre chaval Está ¿Sabes? Está divagando mucho Está divagando mucho, chaval Está divagando, pobrecito Pobrecito Ahora que me lo dices Me da más penita Eh Pobrecito Le voy a tener que dar un abrazo Eh, bueno Ten cuidado Porque también tiene También tiene ¿Cómo se dice eso? Piojos en los pelos, ¿sabes? Así que cuidado Que no te los pegue ¿Piojos en los pelos? Sí Tiene piojos Yo creo que sí Tenemos muchísimas más cosas en común Bueno, si quiere un ratito luego quedamos Si quiere Ah, sin problema Sí Pero dígame más o menos a qué hora Porque es que soy una mujer un poquito ocupada Ya sabe usted Sí Yo lo sé, yo lo sé En media erita igual Más o menos Vale, perfecto Pues ya me aviso, ¿ok? Venga, vamos hablando, va Venga Se viene un hermano pa' yo mal No, cállese usted Es que no me responde mi mujer La han vuelto a secuestrar Yo creo que como la hayan vuelto a secuestrar Te lo juro que no voy, tío Bueno, mi mujer No nos hemos casado ni nada Pero yo A ver A ver Vamos a ser sinceros, chat Vamos a ser sinceros, chat ¿Qué quieres que os diga? O sea Yo no creo que ese hijo sea mío Y encima El otro está No, no somos más amigos Pues claro Yo tengo también que despegar las alas, ¿sabes? Porque sí, claro Al final aquí soy yo el bobo ¿Qué tal, Minnie? ¿Cómo estás? Joder, que te has traído toda la panza No, pero ahora lo vamos tú y yo solo No te preocupes Ah, mira ¿Está Cooper ahí? ¿Cooper? Sí, claro Míralo ¿Cooper? Cooper Tonto Cooper, ¿qué te tienen ahí barriendo, mi brother? ¿O qué? Dime Sí, le tenemos barriendo ¿Qué pasa? ¿Te tienen barriendo o qué, Cooper? ¿Cooper, tío? No, hombre Pero a ver que limpiar un poqu… Madre mía, pero ¿cuántos sois? Hombre, después de quitarme las multas Muchas gracias, tío La verdad Nada, cabrón Callate Veníamos agradecerte todos juntos Gracias ¿Cómo? Es que hemos venido todos a agradecerte Que nos has quitado todas las multas a todos Muchas gracias, bro Claro, claro Qué grande Qué grande Yo todavía le doy 5.5 La pistola que me vendió ¿Cómo? Bueno, mañana, ¿o? ¿Cómo? Fake, fake Bueno, bueno, chicos Tranquilos Tranquilos Tranquilos, amigos Bueno, nada Que lo de la pistola del otro día Que vendiste a Ken Flow Ya te pagaremos ¿Vale, brother? Sí La debo 5.000 todavía Los chalecos pesados Los chalecos pesados Sí Escucha, cuando nos dejaste Cuando nos dejaste el coche patrulla Para hacer donuts En el asorradero Muchas gracias Y gracias por dejarme pasar las aduanas Con un dos fardos de coca, bro Pero si a ti no te he visto en mi vida Sí, sí Es que es nuevo Es nuevo este Apartaos, cuervos Apartaos Apartaos, cuervos Apartaos, cuervos No me voy a la policía Porque sé que soy esta comisaria Pero vamos Si no llamaría Porque me ha robado el corazón Señorita Soy teniente Teniente Uf No, comisario Menos Dímelo más, por favor Dímelo más Dímelo a la oído Soy teniente Te saco la porra cuando quieras No A ver A ver Sí te la saco Pero no No sé Y la porra también, ¿no? Sí Es un coche bonito ¿Cuál es? ¿Te gusta? Es un Tesla Porque Sabes que me gusta cuidar el medio ambiente Mira como respeto los semáforos Mira Mira, te has pasado un poquito de la línea Pero Sí, a veces A veces me paso de la línea Tú sabes Pues hay que tener cuidado Hay que quedarse justo Cuando estás apuntito Sí, porque si te pasa Cuando pasas a veces Luego pasan cosas malas Yo ya lo sé eso Yo ya lo sé He visto todo Sus tontes de dente Oye, escucha ¿Tú crees que yo puedo ir así súper rápido Ahora con el coche Y que me pare la policía Y que usted diga Aire ¿Le gusta el poder? Ojo Lo hacemos, a ver No se lo recomiendo Voy a pasar por delante así De un policía así como súper rápido Y usted le dice Soy la teniente, Mini Lárguese de aquí Estamos en misión especial ¿Qué te parece? Me parece que le pone demasiado el poder ¡Hostia! ¡Ay, Dios mío! ¿Que alguien ha explotado ahí? ¡Dios mío, ha explotado un coche! Bueno, vaya, vaya Que se ha muerto alguien Haz como yo Yo nunca miro, en verdad Ah, mental Sí Yo nunca miro Las cosas al final Es mejor así Oye, ¿quién le ha dicho Quien es Gerardo? Que es que está ahí Muy atosigándola, ¿no? Usted Yo si quiero le meto una hostia Para que deje de atosigar Para que en el Gerardo ¿Quién es Gerardo? Es el de los pelos así ¿Cómo se dice? El de los pelos Violeta Ah, no sé No he hablado con él El que sí que me ha pedido el número Es el ¿Quién es? Ese, ese, ese Que en verdad Se pone Kenneth para parecer más guay Pero en verdad se llama Kenneth Gerardo ¿Quién es? ¿Se llama Kenneth Gerardo? Sí Kenneth Gerardo Martínez Roviria Ah, mira Sí ¿Qué te iba a decir a ti? Tiene un nombre un poco tal ¿Cuántos años tienes? Yo Los que tú quieras No, no creo que funcione así la edad Yo tengo los años que tú quieras Mini, tú sabes Yo soy un hombre hecho para Para el amor Soy una máquina Ahí es donde quiero yo entrar ¿Dónde? Esto es hecho para el amor A ver Yo no tengo ningún orificio que sea de entrada Todos son de salida Claro, claro No se preocupe yo Ahí no he llegado No, porque le digo que Dice usted que quiere entrar en algún sitio Y aquí no se entra Yo quiero entrar en el tema De De si está con alguien De si yo estoy con alguien Claro Que si no Bueno, es que ¿Sabe qué pasa, señorita Mini? Que el tema de estar con alguien Es muy ambiguo Claro, es muy relativo Me vas a hacer la charlita Claro, es muy relativo Claro, porque Al final Tú puedes estar con muchas personas Y sentirte solo ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que te quería decir? Tú puedes estar Puedes estar ahí con Mira, yo estoy rodeado de gente Y me siento solo Y se siente solo Me siento solo Pobrecito Así soy Eres una víctima Soy una víctima de este sistema Que 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 no ¿Sabes qué pasa? Que el sistema no está hecho para mí ¿Sabes? Yo estoy hecho de otra pasta ¿Sabes? Rompo las reglas Rompo las reglas Rompo las reglas No me gusta El típico De novio Novia ¿Sabes? Al final Yo creo que Esas condiciones Claro, esas condiciones Que nos imponemos A cada uno Es un constructo Un constructo social Al final del día Claro, es un constructo social ¿Sabes? Al final ¿Le está gustando la volatilidad Que le estoy dando con mi coche? Es que yo sé que a usted Le gustan los coches Porque soy observador Me encantan Sí, sí A ver Yo tengo Bueno, a ver Tengo uno humilde Y otro no tanto humilde Ya le enseñé Tengo unos Siris Y un yugular Ojo, mira Muy bien, ¿eh? Nosotros también tenemos uno de esos Y tenemos también Bueno, yo tengo A ver No quería decírselo así Pero Yo tengo un negocio de coches ¿Sabes? ¿Negocio de coches? ¿Es mecánico? ¿Siempremente le gusta Comprar y vender coches? Eh, no Sí Compramenta de vehículos ¿Sabes? Compramenta de vehículos Yo sí que le puedo vender uno Es que ya tengo dos Bueno, si Usted es una mujer Que gana mucho dinero Usted es Tampoco se crea Mi jefe es muy raca ¿No? Ah, y qué tal su jefe ¿Cómo está? Mi jefe bien Ay, anda Es muy majo Es muy majo Vaya, oye Nunca había escuchado Es un encanto de hombre Es calvo también Ah, es calvo también Vaya Pero yo no soy calvo No, pero no lo digo por usted Coño Ah, vale Ay, que ¿Por dónde se me está metiendo? Ah, no Que aquí no se puede estar No se meta, no Ah, vale, vale Bueno, da igual No pasa nada Marcha atrás Somos la ley ahora No pasa nada Podemos hacer eso si queremos O sea Voy con la teniente de la ciudad O sea Ahora mismo Mira, mira Don't block intersection Me puedo poner aquí Y no pasa nada Porque voy con la teniente ¿Sabes? Si se bloqueé la intersección Así es Voy con la teniente Puedo aparcar en zonas Donde no se puede aparcar Ahora también, ¿no? En línea roja Va a aparcar en línea roja Puedo aparcar Mira, mira Mira, mira Nah, estás loquísimo, eh Estoy loquísimo, eh Estás absolutamente loco Mira, mira Voy por el carril bici Mira, mira Que va a atropellar Algún transegunte Mírelos Hombre, deténgame Si quiere Pues muchas gracias Por el, no sé Por el no sé Por el no sé ¿Qué? Ha sido una pequeñita cita Nos hemos conocido un poco, ¿no? ¿O qué? Sí, sí Claro Claro, joder Es así como empieza Primero hay que hablar Y luego ya Que hable nuestros sentimientos Conjuntados a lo tonto, mire Los dos de negro Los dos de negro Porque somos el uno para el otro Primero tenemos que hablar nosotros Las mentes tienen que hablar Y luego Y luego, mi nena Tienen que hablar los sentimientos Vale, vale Entiendo Sí, entiendo Pues nada Un placer, Harry ¿Quieres un abrazo? Ah, pero ¿Qué le pasa? Ey, 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 gatita ¿Esto no era que nos ha acostado En la primera cita? No, no nos estamos acostando Solo la estoy abrazando Y ya está Ah, vale, vale Espere ¿Qué pasa? ¿No la puedo abrazar? No, a ver A ver este Dígame No, no No se gana la señorita, Harry Sí, pues sabes como se gana ¿Sabes como se gana? ¿Cómo? Haciéndote reír Y hoy lo he conseguido Varias veces Varias veces Así soy Así es como la puerta del Olimpo se abre Para un siempre mortal Cuando quiere estar con una diosa como usted No vale Pues entonces hablamos, ¿vale? Vamos hablando, nena Cuídate Ese culito Chao, Harry Hasta luego Va, soy una máquina La tengo conquistada Vamos a casa Que vamos a ver a mi hijo ¿Qué? Con traje elegante Está aquí Ay, Sophie, ¿estás aquí? No te había visto ¿Dónde está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está el bebé? Pues está comiendo bien, la verdad ¿Cómo está nuestro hijo? Está muy bien Está feliz de verlo al papá Sí A ver A ver qué pase ¡Laxus! Ay ¿Qué estás diciendo? No me hiciste caso Que ya estabas aceptando Estoy aceptando que es mi hijo Pero Por eso Pero A ver Es una bromita Es una bromita Hombre ¿Cómo está el junior? Hola, bebecillo ¿Cómo está tu hijo? ¿Todo bien? Tu hijo, sí Tu hijo Hola, hola ¿Cómo? ¿Cómo está, no? Nuestro hijo, ¿no? ¿Cómo está, no? El action ¿Vuestro hijo? ¿Vuestro hijo, sí? ¿Cómo está, verdad? Sí Está bonito Nuestro hijo, ¿no? Todo bien Igual le enseño a rapear, digo Ah, rapear, sí Bueno ¿Por qué rapear? No sé Para que Bueno, igual no Porque luego la policía Se lo puede llevar preso Por el color, ¿no? La policía A ver Tú conoces bien a la policía, ¿no? Porque Yo, sí, claro Yo creo que la conozco bien Porque son los ciudadanos Que cuidan de nuestro Son los que cuidan de nuestra ciudad Son Cuando estábamos buscando a Sofi ¿Sí? Ellos te ayudaron, claramente Claro, me ayudaron la policía Y sabes Sabes que fue muy bueno Tener la boca cerrada Porque la policía Si se le decíamos a la policía Mataban a Sofi, ¿te acuerdas? Cuando tuvimos la boca bien cerradita ¿Eh? Es verdad Para que la policía No sepa Eso es En las bocas cerradas No entran moscas Claro Moscas ni pistolas Vale, vamos a hacer Una recogida de un coche Sofi, ¿te vienes? Venga, ven ¿Una qué? Una recogida de un vehículo nuevo Es que ya te he dicho Que tenemos un nuevo negocio Que va de coches, ¿sabes? Ok Y nada Básicamente pues vamos ahí Recogemos coches Los llevamos a mecánicos ¿Sabes? Los reparamos Y todas esas cosas, ¿sabes? Ay, Dios Que le crezcan los dientes Para poder verlo por la noche Hostia ¿Cómo? ¿Cómo? Pues que le crezcan los dientes Para poder verlo en la noche Porque es que cada vez que le doy De comer en la noche No lo veo Claro, se pierde en casa Hay que encender toda la luz Los ojos Pregúntale, pregúntale Escúchame Y si le ponemos un rastreador en el pie Así ya se va acostumbrado No, 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 no Si, la verdad que si, la verdad Oye, para que ayer le empiecen a comprar ropa Cuidado, no le compren de algodón Porque se la desarma, ¿eh? Eh, ustedes Eh, ¿no les habían comprado unos regalos? Yo nunca he visto regalos Si, yo le compré Si, si, si ¿Qué le compraron? ¿Qué le compraste de Genflow, tú? Yo le compré una pistola a juguete ¿Una pistola a juguete? ¿Por aquí? Si ¿Por qué le compraste tan violento a mi hijo? Ahí, ahí A la izquierda, ahí Arriba Eh, no, pues Es un trajecito en naranja Qué bonito Con un número en el pecho Qué bonito trajecito en naranja Ah, que fuiste tú, ¿no? Que es de Lakers Lakers, sí No, no, no Condado de Blaine Bueno, este es el coche que tenemos que recoger Eh, ya sabes Eh Wow Eh Eso sí, al apartarte Porque puede ser peligroso Apartarte de un poco Puede ser peligroso para el bebé Ese es el dueño, es el dueño Dice, por favor, llévese mi vehículo Para, para separarlo Vinieron a buscar mi coche Ya era hora Ruperto, sube, corre, joder Eh, múntate en el coche negro Madre mía, tú La que estamos liando, tú Hostia, corre esto, eh, tío Pero no Nada, no llega muy Estás quitando los de este Hostia Ruperto A la verga Va la poli No jodas Corre, corre Necesitamos que nos empuje, chicos Ya está Me estoy moviendo yo Me estoy moviendo yo Quito, quito ¿Va la poli, Lexus? No, es mentira, verdad No, no, que yo la escuché La escuché, la escuché Pero no, no ¿No la escuchan? No No, yo no Madre mía, la que estamos liando Nexus ¿Qué? Me está haciendo preguntas, Sofía De que qué opina usted del bebé Pues dile eso Que lo amo Tal cual Le dije eso Dije que usted lo amaba Y que está muy feliz De ser papá Cuidadito Cuidadito Ah Yo no he hecho nada Para enfadarlo a usted Yo lo único que te digo Es que no hay peor cielo Que el que no quiere ver Ruperto Yo ya sé Lo que hay, ¿vale? Ruperto Lo que pasa Es que No sé lo que pasa Lo que pasa es que quiero a Sofía ¿Sabes? Aunque 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 haya tenido un hijo Shiny Yo lo quiero A Sofía ¿Sabes? Aunque ese hijo no fuera mío Yo se lo mantengo O sea Es lo que tú dices Eso es Para ti, ¿no? Eso es En plan caro ¿Vale? Para Drácula 63 scriptos ¿A ver si está hablando de cosas bonitas o qué? Sí, cuéntale, Sofía Lo que hablamos Estábamos hablando de que El niño nunca se va a quedar sin trabajo Y que le estaba diciendo a Kenneth Que podrías conseguirle trabajo en Disney Para la película de Drácula ¿Cómo? Para la película de Drácula ¿Por qué? Ah, vale, claro Ah, vale, de Disney Claro, vale Sí, es verdad Es buena esa Sí, sí Y cuéntale lo que hablamos antes Lo que Está escribiendo mucha gente En el chat A Harry le da vergüenza Que yo diga lo que le conté de Sofía Pero bueno Yo como buen amigo Eso lo tuve que contar Cuéntale, Sofía Lo que yo dije Que decía Harry del bebé Ah, sí Que te la pasas mostrando fotos a todo el mundo De que tienes un hijo y así Sí, la verdad Y yo le dije Que hombre es como tú Ninguno Ay, la ¿Qué pasó ahí? Se me está llamando Que lo que, mis señores ¿Qué dices tú? ¿Cómo vas, señor Tortuga? Bien, bien, bien Ya Aquí haciendo importación de coches De tipo A Así somos ¿Vale? Ah Bien, bien Veo que estáis bastante Adelantados Hombre, cómo no Cómo no ¿Dónde Le vendría bien quedar? Donde usted quiera Mándeme ubicación Yo estoy ahí en nada No estoy libre ahora Perfecto Antes de nada Tengo que decirle una cosa Y quiero advertirle ¿Vale? En el momento Que entablemos visual Mutua Tanto suya como la mía Espero que no Buenas tardes Se ría en ningún momento ¿Vale? ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado? Es lo que Ya lo sabe Vale, vale Pues Se lo quiero advertir Vale, no No me reiré No me reiré Vale, vale Ok, está bien Ah Ah Vale, pues Nos vemos Escúchame Yo A mí casi se me sale Yo te lo dije antes Casi se me sale la risa Y me iba a meter un plomazo Aviso yo ¿Quién ha marcado esta ubicación? Ah, está aquí el señor Uy Bueno, bueno, bueno Hostia, hostia Hostia, hostia Hostia ¿Qué le pasa? Hombre Señor Señor X ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué pasa? Hombre, señor O Señor No, señor Señor X ¿Es usted? Sí, soy yo Ya no sé Mira, Sophie, ven Que te voy a presentar Señor X, ven Mira, esta es mi chica Y te presento a nuestro bebé No te lo compas Lo veo distinto Se tiñe el pelo Acaba de decir Que no me lo coma No Digo que A besos A besos Porque es muy mono, ¿sabes? A ver, aparte es un poco Que se hace Kirikook S Aparte es un poco Que lo va a conocer Mira Ella es Sophie Él es el señor O Digo, señor X Hola, muy buenas Hombre, señor XL Buenas noches ¿Cómo? Señor X, señor X Buenas noches Señor X ¡No! Tengo que hablar con ustedes Un poquito en privado Ah, sí, por supuesto Por supuesto, por supuesto Oye, eh ¿Leonoto ha cambiado? ¿Se ha cambiado el color del pelo? Ah, no Son las cadenas Son distintas Mira, ese color Ya le da el peso Que le faltaba a su cara La verdad Le da más profundidad Le da más profundidad Acaban de hablar de peso No, del peso estético Me refiero El peso estético A ver Como le dije en la llamada Tengo dos noticias Una buena y una mala Y, vale Que van a dejar en este caso De ser panaderos Por así decirlo Ah, mira, qué bien Ya dejaremos la panadería Muy bien Sí Sí, sí, nos la quitar Mira Pero a partir de ahora Empezarán a ser agricultores Vaya Me gusta la agricultura La verdad Me gusta Me gusta la agricultura Les explico un poquito El por qué Vale Hasta ahora Ustedes estaban dedicando A la panadería Eso quiere decir Que trabajaban mucho Con la harina ¿Qué pasa? Correcto Uno de los ingredientes Que se estaba usando Para hacer ese tipo De sustancias Que ustedes conocen Como harina Vale Ha escaseado en la ciudad ¿Qué quiere decir eso? Que todos los En este caso laboratorios O panaderías Llamémosle X ¿Vale? Han sido clausurados ¿Vale? Vaja, para la moto porfa Tengo un pequeño plan Y a la vez bastante grande Para todos ustedes Ah, o sea que ya no Ya no podemos hacer harina En la panadería No Vale Pero van a poder hacer otra cosa De la cual ya he hablado Con su compañero Y le he facilitado Todo lo necesario Para que no pierdan Servicio en ningún momento Oye, qué bien Mira, qué servicio Mira, mira Sí, sí Sí Me gusta, me gusta No, tengo la paza Para que tomemos la decisión En equipo Para si lo instalamos O qué Ah No, no, no Espere, espere Hay que instalarlo Sí, sí, sí Hay que instalarlo Hay que instalar Yo lo instalo Yo lo instalo Yo lo instalo No es para que tome la decisión Porque si no En este caso Traigo el maletín de vuel No, no, no Yo lo instalo Páseme eso Yo lo instalo No, no, sí, sí Lo vamos a instalar Lo vamos a instalar Claro que sí Vale, vale, vale O sea, a mí me da igual Quien lo instale Yo lo instalo Yo lo instalo Que me hace ilusión Mira, ponle acá en esta puerta Nexus ¿Seguro? Esa puerta da para afuera No, no, no Sí, esa puerta da para afuera Qué no Esto no se abre Sí, pero da para afuera En verdad esa puerta Me refiero Vale, mira Hemos A ver Lo pongo ahí entonces Y a mí me gusta Esa puerta No, no Yo prefiero la puerta esta Como que entramos a la puerta ¿Sabes? Claro, claro Pues aquí lo pongo aquí A mí me da igual Tiene el taller de pintura Con un poco de hibre Hostia Oh A la verga Hostia, hostia No, no Que no No, amigo Amigo, amigo Amigo ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué es esto? ¿Arbolitos de navidad? ¿Para navidad o qué? Es lo que tenía pensado decirle Arbolitos de navidad ¿Sí? Sí Ah Ah, no Ella no puede entrar Ella no puede entrar A la verga Oh, hostia Pero que esto es enorme Tío Qué cojones Es bonito, amigo Ale, es enorme Hay que comprar empleados Y todo eso Ahora voy Ahora voy a comprar Mejoramos todo de una Y todo Espérate, a ver Buah, buah No, acá no hay empleados Solo mejoras Mejoras Cámaras, seguridad Secado de plantas Adquirir módulo Hazlo para que 9 de 9 ya No, no No adquiera más Tengo 1 BDM ya Sí, así que Así está full Ya el coso Ya, ya, ya Si no, no le den Ah, ya está a tope Mira, tiene ventilación Luz ultravioleta Secado de plantas Lo tiene todo ya Méntale cámara y seguridad Ponle la cámara y la seguridad Claro Exacto Méntale las cámaras y la seguridad ¿Cuánto dinero? A ver, Lexus ¿Tú qué tenías? 150 mil tenías No Lo que pasa Fue que yo compré Todas las que faltaban De la producción Ya Sí, escúchame El dinero que te han dado A ti Para que nos gastemos En esto Eran 300 mil Y me sobran 150 mil No Sí Y yo compré Las mejoras De la otra Y me lo están devolviendo Por eso te digo Ah Ahora cómpraselas aquí Las mejoras de cámara y seguridad ¿No? Exacto Ah, ¿tú lo compraste esto también? Todo, creo que No, no Eso no Eso no Eso no Amigos Muchísimas gracias por estar aquí Espero que lo hayáis pasado súper bien Que os hayáis reído Que es lo más importante Que os hayáis reído Y hayáis pasado un buen rato Que hayáis disfrutado Con la historia de Harry Mañana se vienen Cositas buenas también Porque mañana tenemos Un par de cositas preparadas Entonces Amigos Nos vemos mañana Nuevo vídeo Nuevo directo como siempre Muchísimas gracias por estar por aquí Ah, por cierto Este fin de semana El niño va a crecer probablemente ¿Vale? El sábado Yo lo digo Probablemente el sábado El niño vaya a crecer Porque van a pasar cosas Yo lo meto Yo lo digo Para que vaya habiendo hype ¿Vale? El día 13 13 Habrán cositas Nos vemos mañana Nuevo vídeo Nuevo directo Muchísimas gracias por estar por aquí Un besazo Y hasta mañana amigos Adiós Adiós